El médico le saluda a su Mario King. Ahora quiero presentarle una de mis canciones que saldrán en el álbum muy pronto de ocho temas. Esta canción trata de una chica que va a mi pueblo y mi corazón se enferma completamente de ella, se enamora perdidamente. Y es tan fuerte el amor que yo tengo que irlo a consultar con el médico, llevar mi corazón al médico. Por ejemplo, escuchen, dicen. Doctora. Y el muy idiota creo que se enamoró. Mi doctora no lo deje morir, padece de amor complicado su sufrir. Asume su mano, toquelo en mi pecho a punto de colapsar por un error que ha hecho. Siento ganas de llorar, no me puedo aguantar, qué mal ver mi corazón herido y no sentir sus latidos igual. Quiero cambiar la historia y borrar de su memoria el amor, librarlo de este hecho hasta arrancarlo del pecho el dolor. Hable doctora como sigue el paciente, yo seré fuerte pero conteste ya, saque esta duda por favor de mi mente. Que lo que siente este tonto no es verdad, no importa el precio solo quiero curarlo. Del trago amargo que por menso tomó, es un error y trato de repararlo, porque él no supo cuando se enamoró. Mi doctora no lo deje morir, padece de amor complicado su sufrir. Asume su mano, toquelo en mi pecho a punto de colapsar por un error que ha hecho. Ey, se la dedico a todas las chicas lindas de República Dominicana y el mundo, a todos los tígeres bacano, a todos mis fans, a todos los quiero, los saluda su Mario King. Esto es y lo que será una de mis muchas canciones y bellas canciones que presentaré en mi álbum en este año. Mario King, los quiero mucho, 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 mucho. Bye, bye.